Esta quebrada ubicada en la calle Virgen del Huayco, en la Gran Colombia, resultó afectada por un voraz incendio que consumió un árbol. Andrés Carrasco, habitante del sector, señaló que el incidente habría sido provocado y afirmó que es la tercera ocasión que ocurre algo similar en este lugar conocido como el Hueco. Van a venir algunos indigentes por allá, a estar abajo ahí quemando cosas y todo eso, y eso es donde se aprendió las cosas. Y no es primera vez, es la tercera vez que se incendió, pero fue más grande. La noche del viernes, cerca del incidente se desarrollaba una fiesta con unos 80 invitados. El fuego los alarmó y muchos salieron a ver lo que ocurría. Darwin Becerra es cantante y se encontraba en el lugar. Contó que el humo ingresó a las casas cercanas. Se propagó el incendio, pero fuertísimo, que incluso llegó a los cables de arriba y nos asustamos porque se podía pasar a mayores, que se quemen todos los cables y se suelten. Y había carros que casi se incendian ahí. Los habitantes del sector colocaron cintas en el lugar para evitar además que la gente ingrese a botar basura, aunque muchos hacen caso omiso. Los desechos son visibles en todo el espacio. La gente viene a botar basura y todo eso, y aquí no hacen como por limpiar, por estar más atento aquí a eso, que siempre van a botar basura. Y entonces como que más se acumula también la basura y ahí se incendia más también. Creo que queman llantas, no sé, para llevarse el material que sale de ahí. Y entonces, ojalá pues hagan conciencia a la gente y no vuelvan a hacer eso. Se recomienda a la población no arrojar basura a las quebradas ni realizar quemas ilegales para evitar un desastre ambiental mayor.